¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cuando estaba el hielo? Estaba todo congelado Estaba peligrosísimo aquel día Te metiste por lo feo Te engañó el paso ¡Vamos! ¿Cómo te gusta que me equivoque para pasarte? ¿Cómo? Decir ¿Eh? ¿Cómo te gusta? No, no me gusta ¿Te gusta? ¿Pero por qué dices eso? No sé yo Vaya ¡Hombre! ¡Buah! ¿Cómo está? ¿Pero qué ha pasado aquí? ¡Buenas! Número 4 Cuidado aquí eh Joder, que puta vici más buena tío Al bosque de la herrería Joder, tío, es que me encanta Como sabes tú Te preguntan y dices Pues no sé Ahora, que saldito Al bosque de la herrería y tú flipas Más información www.mesmerism.com